Autoridades de la Alcaldía de Managua llevaron a cabo la supervisión de obras que se desarrolló en el cauce del barrio 31 de diciembre en el Distrito 7 de Managua. Ahorita estamos en el cauce 31 de diciembre, uno de los cauce más grandes que tenemos realmente aquí es un arduo trabajo de parte de nuestros colaboradores, de nuestros operarios que ven lo difícil que se pone cuando se obstruye todo nuestro drenaje. Así que nosotros estamos previstos sacar más de 700 toneladas de basura y sedimento solamente en esta parte del cauce 31 de diciembre. Llevamos un avance del 14% en general de todo el plan invierno, eso significa más de 9 kilómetros de cauce limpio ya prácticamente. Entonces llevamos un avance significativo y vamos a hacerlo de forma permanente como todos los años. Realmente la limpieza de todo nuestro drenaje es importantísimo para que fluya de forma natural sobre todo y efectiva lo que es la fluidez del agua. Así que nosotros es importante más en época de lluvia que todo nuestro drenaje esté totalmente limpio, pero ese es un apoyo también entre la ciudadanía, la familia, que tenemos que concientizarnos. Y ese es parte del plan de los cuatro ejes que tenemos en general de nuestro plan invierno. Nosotros estamos previstos la limpieza de más de 114 kilómetros de canaleta, tenemos también más de 17 mil tragantes, manjoles que limpiar, más de 70 kilómetros de cauce revestido y más de 34 kilómetros no revestido. Pero además de todo lo que es nuestro drenaje viene el componente también principal que es el cuido de la familia, la organización comunitaria, evitar la concientización que nosotros hacemos permanente y la articulación y comunicación permanente con la familia. De ver que este trabajo es de todo mantener nuestro entorno limpio, pero también viene otro componente muy importante que es la inversión significativa en nuevas obras de infraestructura, que tengamos el aumento de la capacidad de captación de la agua en nuestro municipio y la disminución sobre todo de los puntos críticos. Nosotros tenemos un avance significativo, pero este esfuerzo es de forma permanente. Nosotros solamente en la limpieza de nuestro drenaje son más de 60 millones de Córdoba. Para Noticias 12, Gloria Campos.